Bueno Pablo, un placer saludarte desde Sevilla. ¿Tú estás por el Norte? ¿Estás por Cantabria, si no me equivoco? En Santander, efectivamente. En Santander. Bueno, pues vamos a hablar de su primera novela publicada, que es esta, que se llama Si se ve bien, La sospecha eterna. Pensaba haberme la terminado, pero he tenido muchísimo trabajo, entonces voy por la página 300 y ya me queda muy poco, pero la estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Así que te tengo que felicitar porque me parece que está muy bien escrita y fue una trama muy interesante. Pues muchas gracias, te queda la recta final ya. Sí, claro, ya me queda lo más interesante, seguramente. Y eso en una noche lo terminas. Seguro. Bueno, vamos a empezar a hablar de la novela, primera novela, pero imagino, me imagino, que llevarás escribiendo mucho tiempo y seguro que tienes por ahí escondido en el cajón algún que otro borrador. Pues no, no tengo más borradores de novelas, la verdad. No, bueno, sí que, a ver, a lo largo de los años sí que he hecho algún ejercicio, pero casi más de práctica que de realmente plantearte escribir una novela concebida como un todo, ¿no? Pues inicios que uno tiene y luego deja inacabados. Pero no tengo borradores completos de novelas. Esta es la primera y la primera que tuve la decisión de decir, oye, vamos a hacer una novela de verdad. Y, bueno, con la suerte de que ha sido publicada, ¿no? Por lo cual, muy feliz. Publicada y premiada porque te llevas el Premio Valencia Nova de Narrativa en castellano de 2022. Cuéntame por qué decides presentarte a este premio y cómo fue enterarte de que eras ganador. Pues la decisión de presentarse al premio fue, bueno, por un lado temporal, ¿no? Porque más o menos cuando estuve el borrador terminado ya más o menos definitivo me enteré del premio y, bueno, me pareció una buena opción por lo que representa el premio, bueno, pues por la fama que tiene, la categoría, y probé, oye, porque había que probar suerte, ¿por qué no? Y el hecho de ganarlo, bueno, pues te puedes imaginar siendo la primera novela que te den esa noticia. Me pilló, además, en mitad de una reunión, es una anécdota que cuento a veces, estaba reunido de trabajo en una empresa y yo sabía que el premio se fallaba ese día. Y, bueno, pues al final dices, no creo que me llamen, ¿no? Y, nada, estaba en mitad de la reunión, que además éramos bastantes abogados, una reunión con bastante gente, empezó a sonar el móvil y, claro, dices, igual no tiene nada que ver con el premio. Y no suelo salirme de las reuniones, a mitad de la reunión, aunque note que me llaman, pues por una cuestión, ¿no?, de no interrumpirla. Pero dije, yo tengo que salir. Y salí allí en el pasillo cuando me dieron la noticia, pues, vamos, fue... Fue algo maravilloso, de los mejores momentos de mi vida, la verdad. Claro, además, un premio en el que el jurado... Hay dos autores muy conocidos que escriben este género, como es Susana Martín y Jo, que escriben muy bien. Por cierto, a Pérez Cervantes lo he leído poco, pero entonces, es decir, que es un premio y el jurado son referentes en el género. Sí, sí, el jurado, vamos, es inmejorable porque al final, bueno, pues te da también esa alegría adicional, ¿no?, del premio por un lado y luego que escritores renombrados como son los dos, que además yo les he leído, pues que opinen que tu obra es merecedora del premio, que tiene valor, pues la alegría es doble, ¿no? Vamos, para mí fue algo maravilloso. En fin, si lo tuvieras que contar a los lectores qué historia van a encontrar esta novela, al margen de lo que se dice la sinopsis, ¿tú qué aportarías? Bueno, con el peligro que yo entraña, ¿no?, de incurrir en posibles spoilers, bueno, yo lo que diría es que se van a encontrar una novela diferente, en el sentido de que no es un policíaco al uso, tampoco es una novela judicial, combina géneros, aunque es verdad que desde mi punto de vista lo que predomina es el policíaco, ¿no?, la trama de misterio, con la sorpresa, también con cierto carácter de thriller, que además, bueno, ya viene avalado por bastante gente que lo ha leído, ¿no?, que te dice esa sensación de pasar una página tras otra, de querer saber qué viene después. Y, bueno, pues una historia que también no es solo trama, no es una historia solo de asesinatos, sino también, bueno, con unos personajes con cierta complejidad, ¿no?, que no se quedan en el misterio, sino que va un poco más allá, plantea el drama humano, que supone verse acusado de haber asesinado a alguien, sin desvelar si es culpable o no, pero bueno, el drama ahí está, lo que representa también el ser amigo de la persona que es sospechosa, como lo vive en este caso, también un poco con el matiz de que no solo se trata de la relación personal que ellas tienen, la protagonista, la abogada y su amiga que es sospechosa, sino precisamente eso, ya el plano también más objetivo, ¿no?, profesional, que es el hecho de ser el abogado y amigo de la persona acusada, cómo se relacionan los dos personajes, las dudas que tiene la protagonista, bueno, ¿cómo lo gestionan ambas? Es algo que va más allá de la trama y que me parece que, bueno, que puede aportar un punto adicional al lector que se anime con la novela. Irene es la principal sospechosa de Un Crime y tiene una historia pasada que ya iremos, o sea, ya lo descubrirá el lector. Clara es su abogada y es la que tiene que realizar esta investigación, ejercer más el papel de agentes de la autoridad, de la Guardia Civil, de la Policía. O sea, yo no sé en qué esfera del derecho tú te mueves, pero es una inspiración real, ¿no? Bueno, yo me dedico principalmente al derecho mercantil y al derecho penal, pero no al derecho penal de los asesinatos, al derecho penal económico, entonces no hay una historia basada en hechos reales, no es el caso, pero bueno, sí que es verdad que, claro, que como abogado también te sirves, de esos conocimientos y esas experiencias que tienes en los juzgados para construir la trama, dotarla de cierto realismo, sin incurrir tampoco en tecnicismos, ¿no? Ni en rollos jurídicos o legales, que es algo que a mí, cuando estaba construyendo la novela, pues me preocupaba. Digo, esto es una novela, no un tratado de derecho, y tiene que ser entretenida, obviamente. Pues bueno, hay esa parte, digamos, jurídica, en el sentido de que quien la escribe es un abogado, pero hasta ahí, hasta ahí no tiene, vamos, lo que quiero dejar claro es que no es una novela ni de abogados, ni para abogados, que la gente se va a encontrar un policiaco entretenido y, bueno, pues ameno. Pues sí, sí, lo es. Claro, es la primera novela, eres abogado, la protagonista es abogada, yo entiendo que tú tenías claro que para meterte en este jardín por primera vez, tenías que moverte en un terreno que tú manejaras bien. Sí, sí, por un lado estaba un poco, bueno, lo que dices, ¿no?, que al final debutar en un terreno que más o menos puedes conocer, o por lo menos algunos de los elementos, cuando eres autor novel, yo creo que facilita, ¿no?, facilita la labor, porque al final te ahorras cierta tarea de documentación y te puedes centrar más en construir esos personajes, esa psicología, en cómo avanza la trama, cómo se relaciona los personajes con la trama, y, bueno, pues sí que facilitaba la tarea y, además, incluso lo leí en su día, ¿no?, porque yo desde pequeño he querido escribir, no es algo a lo que haya llegado ahora por casualidad o de repente, y recuerdo, no sé a quién se lo oí o se lo leí, pero recuerdo que alguien en su día recomendaba, si quieres escribir tu primera novela, no hagas experimentos raros, empieza con algo que más o menos puedas dominar para no complicarte y luego, pues ya irás avanzando en tu trayectoria profesional como escritor. La protagonista principal o uno de los personajes principales es esa abogada que se llama Clara Caballero. ¿Por qué eliges la voz de una mujer? Pues es algo que me han preguntado mucho. Hay varias razones. La primera es porque la trama me lo pedía, por esa relación que tienen la sospechosa, que en este caso yo quería que fuese una mujer, y me parecía que la relación entre mujeres en este caso iba a funcionar mejor que una relación hombre-mujer o hombre-hombre. Me parecía que encajaba mejor. Y luego, pues por otra cosa que leí en su momento, que la gente, una de las críticas que se suele hacer a los escritores noveles es que tiendes casi a construir un alter ego, a basarte demasiado en tus propias experiencias. Al final, que el protagonista, sus características pueden ser casi las del escritor. No tener la capacidad de construir un personaje diferente a ti o que tome cierta distancia. Entonces, yo lo que pensé es, pues si ya voy a hacer de protagonista a un abogado, si encima es hombre, es que la gente va a pensar que soy yo, ¿no? Y entonces, pues dije, mira, voy a hacer la mujer y además porque hay, también leí que hay cierto automatismo en que el hombre haga personajes hombres, porque al final, bueno, conoces más, puedes conocer un poco más la psicología y pues es más difícil, ¿no? Meterte en la piel de una mujer. Y bueno, pues me pareció un reto, ¿no? Dije, oye, yo voy a hacer mi primera novela con una mujer protagonista. Y luego también, bueno, hay un motivo que es que en la novela negra tradicionalmente, pues quizá hace años ya, porque se está invirtiendo la tendencia, ¿no? Pero había cierta tendencia a hombre investigador, mujer víctima. Ahora hay muchas novelas protagonizadas, pues por policías, guardias civiles, lo que sea, mujeres. Y me pareció interesante, pues en este caso, plantear a una abogada que es protagonista y que además, por determinados motivos, ¿no? Acaba investigando por su cuenta también. En cualquier caso, Clara tiene una mano derecha que es un joven que se llama Tomás, que además es un personaje que va cobrando fuerza a medida que avanza la trama porque se va volviendo, está como en los inicios de la carrera, pero se vuelve una persona muy resolutiva y muy eficiente. Sí, sí, es una de las cosas que no disfruté en la novela. Además de construir la trama en sí, esa relación entre ellos dos, ¿no? En el binomio. Y además hay gente que me decía, bueno, son como Sherlock y Watson, ¿no? Tampoco son exactamente así porque es un poco lo que dices, ¿no? Ella es una abogada ya con cierta trayectoria, cierta fama. Él está empezando, al principio está un poco más cohibido, tiene más dudas, se deja un poco guiar por ella, pero luego él tiene su intuición porque a veces la intuición no está basada en los conocimientos que uno tiene, ¿no? Jurídicos o de cualquier rama. Es algo con lo que se nace. Y, bueno, me pareció interesante plantearlo así y cómo van avanzando en su historia, en esa relación que ellos forjan. Y, bueno, pues la verdad que son dos personajes con los que me he entretenido mucho y que cada uno tiene también su personalidad diferente, que era algo que a mí me preocupaba mucho, ¿no? Cada uno con su voz, con sus rasgos, con sus reacciones ante los mismos hechos, porque hay veces que viven lo mismo, pero tienen que tener reacciones diferentes como lo tendría cualquier persona en la vida real, ¿no? No todos pensamos igual ni reaccionamos igual. Y eso es en lo que yo más me centraba a la hora de ir redactando la novela, a la hora de ir escribiéndola. Irene Arias es la supuesta criminal, la supuesta sospechosa y ejecutora de los crímenes que se cometen en la novela. Es una mujer a la que parece que le persiguen los infortunios, porque, bueno, hay una historia pasada ahí que tampoco, no sé si queremos entrar. ¿Qué nos puedes decir de ella? Sí, bueno, pues podemos decir un poco lo que viene en la sinopsis, ¿no? Que al final es una profesora de un centro universitario que está en comillas, en Cantabria. Y lo que le dice es real, que es real y muy bonito, muy aconsejable visitarlo, además, porque era un antiguo seminario y es espectacular. Está a lo alto de una colina y las vistas son maravillosas y el propio edificio. El marido, al regresar a casa, en el jardín a ella, junto a un cadáver, y ella niega que tenga nada que ver. Dice que ha sido algo fortuito que se ha encontrado ahí. Y a partir de ahí es cuando se inicia toda la trama y el problema con el que se encuentra Clara, la abogada, es que, bueno, pues hay una historia pasada, ¿no? De esta chica Irene, con otro crimen, con el que estuvo vinculada de alguna manera. Y, bueno, pues arrastra esa sospecha que recayó sobre ella porque el caso no se resolvió. Y entonces, bueno, pues eso es lo que activa un poco también uno de los temas principales de la novela y el título de la novela, ¿no? Que es la sospecha. La sospecha, la sospecha eterna, las apariencias, esa confianza o esa falta de confianza según lo que uno piensa que ha hecho otro. Además, está ambientado en un pueblo de dimensiones más o menos reducidas, ¿no? Donde, al final, pues las reacciones y esas suspicacias se pueden magnificar. Y, bueno, pues ese es un poco el contexto en el que se ubica esta chica Irene Arias. ¿Tú has encontrado cierta dificultad a la hora de construir personaje femenino? ¿O sería, por ejemplo, una opción igualmente viable en las próximas novelas que tira? No, la verdad que no. No he encontrado dificultades especiales. Yo creo que es algo que, bueno, una vez que te metes en el personaje, te haces una idea de cómo puede pensar, bueno, pues lo vas desarrollando y, vamos, no lo descarto en absoluto. Me ha gustado trabajar con personajes femeninos, aunque es verdad que también hay masculinos en la novela y también tienen su peso. Bueno, masculinos porque Clara también tiene compañeros, socios del bufete donde ella trabaja, Irene, por su parte, tiene a su marido. Con esto de que hay compañeros abogados, hay periodistas en la trama, hay profesores del entorno de Irene. ¿Te has inspirado en personajes de carne y hueso que te rodean? Como tal, no. De decir, este señor o esta señora va a ser como este amigo o este conocido que tengo, no. Pero, bueno, algún rasgo a veces sí que coges, ¿no? Porque, y construyes una persona que toma rasgos de diferentes personas que conoces en la vida real. Eso en alguna ocasión sí lo he hecho. Pero reconocible como tal no hay ninguno. Bueno, es verdad que la novela no es ningún tratado de derechos porque no entras en explicar con detalles técnicos como se mueve el mundo de los abogados, como llevan a cabo la defensa de sus clientes. En ese campo imagino que no te ha hecho falta mucha documentación porque es tu vida. Pero, claro, hay una investigación criminal, policial, que está en la Guardia Civil por medio y con unos protocolos. Ahí sí te han echado un cable. Sí, ahí sí. Ahí sí que tuve que preguntar porque, aunque, bueno, algunas cosas sí que estás familiarizado, ¿no? Desde el punto de vista del proceso penal, luego lo que es la labor policial, bueno, algunas cosas sí que necesité aclaración. Y recurrí, bueno, en este caso sobre todo recurrí a una persona que trabaja en la Guardia Civil y que la verdad que me atendió muy amablemente. Llevaba allí una lista de muchas preguntas sobre protocolos, sobre plazos, sobre cosas que suelen hacer. Y me vino muy bien, me vino muy bien porque no se trata, tampoco me obsesiona el hecho de ser súper fiel a lo que sucede en la realidad. Pero, hombre, sí que yo creo que es positivo respetar cierto grado de verosimilitud, ¿no? Y que al final, sin incurrir en lo que dices, en tecnicismos, ni hacer girar la tarama en torno a eso, que en la medida en que pueda ser real, pues lo sea. Clara, a la hora de interrogar a Irene, que lo hace, bueno, cada vez que habla con ella, tanto a ella como a Tomás no tienen muy claro que le esté contando toda la verdad. A veces sospechan, ¿no? Y no le dan demasiada confianza a Irene, a las palabras de Irene. Siempre me he preguntado cómo puede alguien defender a una persona sabiendo o sospechando a ciencia cierta que es culpable. Porque no sé si los abogados ahí entran en conflicto moral o no sé, a mí me costaría mucho trabajo defender a alguien sabiendo que es culpable. Bueno, ahí en la novela hay dos cosas, ¿no? Una, la duda o el matiz que planteas, ¿no? De defender a alguien que pueda ser culpable. A ver, depende cómo lo analices, pero en teoría nuestro sistema por lo menos se basa en que todo el mundo tiene derecho a defenderse y a ser defendido, ¿no? Por un abogado. Entonces, claro, si nadie quisiera hacer ese trabajo, al final, pues lo que sucedería es que una persona que le diga a su abogado que es culpable se queda sin abogado. Lo que no es deseable, ¿no? Yo creo que, bueno, que cada uno como profesional toma sus decisiones, ¿no? Pero desde luego todo el mundo tiene derecho a que le defienda a un abogado. Y ahí es cuando entra la otra cuestión, ¿no? Que es que Clara y Tomás a veces dudan de que les diga Irene, su clienta, la verdad. Y eso también pasa en la vida profesional, que tú estás hablando con tu cliente y dices, bueno, me está contando una cosa, pero no sé, no sé. Y ahí, bueno, entra la cuestión del abogado que prefiere que el cliente le mienta y ya está y se lo cree, o el que prefiere que le cuente todo, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Que como abogado sepas todo y ya sepas tú qué haces con la información, más que tú vayas engañado por tu propio cliente. Eso yo creo que no suele salir bien, pero bueno, cada uno tiene su método. De todos modos, lo otro es un papelón, es decir, saber la verdad auténtica y tener que defenderlo, eso es un papelón. Sí, 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 es un papelón y la verdad que, bueno, que en el caso este de Clara, pues es algo que se plantea, ¿no? De me está mintiendo, no me está mintiendo, si me dice la verdad o no, a ver, menudo papelón, pues un poco en la línea que plantea, sí. Bueno, Santander tiene protagonismo en la novela, la ciudad, los pueblos de alrededor, porque Comillas también tiene mucha presencia en la historia. Escribe los detalles, los espacios con detalle, es decir, vamos viendo, yo por ejemplo conozco Santander, conozco Comillas, conozco ese bici, saber que tú hablas, que es la escuela, la universidad. Es agradable, hace un paseo muy agradable para el lector, sobre todo para los que son de allí y para los que conocemos. Sí, sí, eso también me lo han comentado muchos, me dice, oye, qué grado de detalles sin, que la gente me decía, no incurres tampoco, no genera aburrimiento, ¿no? No son grandes párrafos descriptivos, pero con un poquito que vas introduciendo en cada párrafo, te lleva por la historia y es como si estuvieses allí. Y había gente incluso que me decía, jo, mira, pues he ido a Comillas un montón y no había caído en que el cuartel de la Guardia Civil está ahí en el paseo marítimo frente a la playa, ya voy a ir a verlo. Y bueno, es algo que a mí me gusta como lector, la verdad que alguna vez he leído algún autor que lo hace y bueno, pues uno como escritor también toma nota, ¿no? De lo que le gusta como lector, incluso, vamos, las historias que a mí me gusta escribir son las que me gustaría leer, ¿no? Y a la hora de describir, pues a mí me gusta. Cuando lees una novela de misterio o de lo que sea y te hace viajar del salón de tu casa a otro país, a otra ciudad, a otro tiempo, yo esa ambientación, sin incurrir en lo que hablábamos, ¿no? En que te aburra, en que te saque de la historia, pues te genera precisamente el efecto contrario, te zambulle todavía más en ella y te hace vivirla en primera persona. Pues bueno, pues yo es lo que he intentado hacer y como conozco la zona, además, pues era, vamos, tenía que hacerlo, no iba a desaprovechar la oportunidad. No, claro que no, además, Santanderí es bonito y comillas preciosas. Vergara es otro punto geográfico que aparece en la historia, que yo creo que a ese punto geográfico sí llegas por casualidad, es decir, o lo introduces en la novela porque lo conoces por un viaje, ha sido algo así, ¿no? Sí, sí, es porque lo conocí durante un viaje y, bueno, me pareció que encajaba también en el ambiente en el que se mueve la novela. Y, ¿cómo estás viviendo la promoción? Porque eso es sobre todas las facetas de los escritores, o sea, el escritor escribe, está solo en su casa, está escribiendo, pero cuando publica se tiene que enfrentar, pues eso, a los lectores, a la prensa, ¿cómo estás viviendo el momento? Pues la verdad que disfrutándolo mucho, lo estoy disfrutando mucho, es otra faceta, efectivamente, no tiene nada que ver con escribir, pero yo estoy muy contento, disfruto mucho de cada presentación, pues cada entrevista, conocer a la gente también, conoces a gente que te lee, que te da su opinión en directo, o gente que todavía no lo ha leído, ¿no? Pero que te escucha y se interesa y dice, pues esta gente que ha venido a verme y, oye, y sale contenta, ha pasado un buen rato e incluso tiene interés por lo que cuento, pues la verdad que es muy reconfortante como escritor y en general en la vida me parece, me parece una gran experiencia y hay gente que me dice, además, joder, estarás aburrido ya, ¿no? Que te pregunten por la novela o te digan, o no, no, a mí me lo podéis seguir diciendo, o sea, yo tranquilo es que con todo lo que he deseado yo poder convertirme en escritor, en que llegase este momento, yo no me voy a cansar de presentaciones, de hablar con lectores, yo feliz, la verdad. Ah, pues eso te agradece mucho porque a los lectores nos encanta que lo, hablar con los autores, además, una cosa que es muy curiosa, no me ha ocurrido en esta novela porque esta novela está muy bien escrita y se entiende todo muy bien, la trama todo muy bien, pero sí que es verdad que el contacto con el autor a veces te hace percibir la obra desde otro punto de vista, yo no sé, por ejemplo, si tú como lector alguna vez te ha ocurrido que lees una novela y después escuchas al autor hablar de la novela y te cambia un poco los matices de lo que tú has percibido. Sí, 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 me ha sucedido alguna vez y también me ha sucedido a la inversa, ¿no? Tú tienes tu novela, obviamente, sabes lo que quieres transmitir, lo que has pensado, pero a veces también algún lector te sorprende, ¿no? Con alguna apreciación que te hace y dices, pues, o yo qué sé, o por ejemplo, en la novela hay varios sospechosos, ¿no? Pues me ha sucedido alguna persona que me dijera algún sospechoso que ni yo mismo había pensado, digo, vamos, es retorcido lo que has pensado, ¿eh? Yo he anotado, he anotado en la libreta, digo, ¿será su lanito? ¿Será mi lanito? Todavía no sé quién, obviamente, porque me faltan las últimas páginas, pero sí que es verdad que es una historia que te invita a hacer cábalas y a intentar averiguar tú, a ver por dónde los tiro, y a ver yo que tengo apuntado una lista, a ver si voy a hacer esta, a ver si. Es una historia que te invita a esto, a averiguar tú, a intentar averiguarlo. Sí, hay cierta inspiración en Agatha Christie, ¿no? En esa invitación a investigar. Es una escritora que descubrí hace muchos años, de pequeño, y la verdad que esa faceta, esas ganas que te entran de decir, bueno, ahora yo voy a ser Poirot también y a ver si me anticipo y lo adivino, a mí eso me encantó y es algo que he intentado llevar, he intentado llevar a la novela e incluso, sin desvegar demasiado, pero hay una página en la que se recoge una lista de posibles sospechosos o implicados. Eso está, ahora no recuerdo, la verdad, en qué novela lo leí, pero sé que por lo menos en una o en dos de Agatha Christie hay algo así, y es un recurso que años después recordaba y digo, lo voy a meter en mi novela, porque a mí eso, en su día me hizo gracia y dije, mira qué bien esto para repensar un poco todo lo que ha salido en la novela hasta ahora. Ah, está bien. Agatha Christie, entonces, es un referente tuyo, no sé si tienes algunos más. Bueno, a ver, Agatha Christie hace mucho que no la vuelvo a leer, pero es de esto que las lecturas que uno hace cuando es niño, yo creo que le marca más que cualquier otra que pueda hacer de más mayor, porque te deja un pozo. Entonces, Agatha Christie, yo tengo ese recuerdo, el primer libro que leí de ella fue Muerte en el Nilo, y la verdad que lo tengo como uno de los referentes a nivel de la novela policiaca. Luego, pues bueno, variados, Conan Doyle también me gusta, evidentemente, y luego de autores actuales leo de todo, la verdad. Tampoco diría una persona en concreto, porque me gusta cambiar mucho de autor y de género. No soy el típico que solo lee del género del que escribe, ¿no? Me gusta mucho variar y cambio de una novela que es narrativa pura y dura a una histórica, a un thriller psicológico, a una novela negra. Además, te enriquece, ¿no? Como lector y como escritor, ir variando de género y de autor. Aprendes cosas, porque esto es un aprendizaje constante al final. No sé si has embarcado en algún otro proyecto, o por ejemplo, si alguna vez se te puede cruzar cambiar de género, ya que cambias de género como lector. Pues tengo en mente, hoy poco a poco, pero sí que tengo en mente ya una segunda novela. De momento seguiré en el género de misterio. Como escritor, la experiencia me ha gustado y tengo esa tendencia, ¿no? Me gusta irme al género de misterio, aunque como lector explore otros ámbitos. Pues ya veremos, ya veremos si luego me aventuro en algún otro género. Bueno, ya lo iremos viendo. Yo sí te reitero que me está gustando muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo la prosa, la verdad. Me parece como muy elegante y muy cuidada, muy cuidada. Y empecé a leerlo, te lo comenté desde la primera página, y muy sorprendida por la trama, me lo verás muy entretenida, así que te felicito. Espero terminarla entre hoy y mañana, y ya te contaré todo lo que tengo que contarte más adelante. Te agradezco mucho, Pablo, que me hayas atendido. Nada, gracias a ti por leerla, gracias por invitarme a esta entrevista, que la he disfrutado mucho, y estamos en contacto. Entonces, espero tu valoración final, cuando llegues a la última página. Muy bien, pues te mando un saludo desde Sevilla, y nos vemos más adelante, ¿vale? Pues muchas gracias, Marisa, un placer, gracias. Salud, Pablo. Salud, Pablo. Salud, Pablo. Gracias por ver el video